Música A por el maluco, a por el malo Y a tu culpa de la pena en su destino Y a tu culpa de la pena en su destino Y a tu culpa de la pena en su destino ¡Grabando! 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 ¡Ahhh! Te voy a estar en la risa Te voy a aparecer al final Te quiero aguantar mi hipocasiente Te voy a romper todas las insidias que han dicho Te lo tengo en tu boca Te voy a romper todas las insidias Te has dicho Te lo tengo en tu boca ¡No me encuentras! ¡Te lo tengo en tu boca! ¡Eso es tanto de tu rostro! ¡No hablas mucho! ¡No has nada! ¡No hablas mucho! ¡No hay nada! ¡Nada! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!